El gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, llamó a la reflexión a los convocantes a la huelga pautada a realizar el próximo lunes. Asegura que no es el momento para realizar este tipo de protesta en la ciudad. Bueno, ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que es un paro, vamos a decir, hasta sorpresa, si podemos hacer términos. Porque aquí ninguno de los sectores productivos de San Francisco de Macorís estaba enterado de esa decisión tan lamentable de estos dirigentes que viven presagiando cosas negativas para el crecimiento y el desarrollo de San Francisco de Macorís. Nosotros no vemos ninguna razón en términos inmediatos para una posición como traída por los moños aquí a San Francisco de Macorís. Tenemos conocimiento de que los sectores productivos, como es el comercio, etcétera, etcétera, están rechazando ese llamado a huelga porque realmente esos sectores que trabajan y producen son los que salen perjudicados. INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.